¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy te traigo un vídeo que creo que te puede resultar muy interesante, sobre todo si eres un amante de One Piece que en múltiples ocasiones ha intentado conseguir que sus amigos se enamoren de la serie de la cual tú mismo estás enamorado ya. Todos, o la gran mayoría de fans de One Piece, hemos enfermado viéndola y hemos decidido propagar este virus mediante recomendaciones a nuestros amigos o conocidos, asegurándoles que One Piece vale la pena y mucho. Sin embargo, en muchas ocasiones habréis recibido un no por respuesta, por cosas como que la serie es muy larga, que Naruto es mejor o que los fans del anime del tío que se estira somos muy pesados. Por eso, hoy vamos a indagar en las razones reales y sobre todo las más escuchadas por las que la gente no quiere comenzar a ver One Piece, o la comienza y la deja tempranamente, no llegando a saber lo mucho que se pierden. Ese será el enfoque de este vídeo, estudiar las razones por las que la gente que no conoce la serie, de primera se asusta y no quiere verla, ya sea por su extensión, la calidad de su animación, su humor, personajes, etc. Muchas gracias a todos los que me ayudasteis a encontrar estas razones, contestando a mi pregunta tanto en Twitter como en la pestaña de comunidad de YouTube. Muchas de las razones que me escribisteis son interesantes y aparecerán en el vídeo, en el que vamos a intentar buscar lógica a cosas que simplemente, pues, no la tienen, al fin y al cabo. Pues cada persona es un mundo y nuestros gustos son nuestros, somos muy subjetivos. De todas maneras, no os toméis estas razones para no ver One Piece que en alguna ocasión hayamos escuchado como insultos a nuestra serie favorita. Ya os digo que creo que parten desde el desconocimiento completo de la obra, de prejuicios e ideas vagas que todos vamos formando sobre todo lo que nos rodea, cuando no lo conocemos completamente. Seguro que muchos desde fuera hemos visto un anime que pensábamos que sería una cosa, pero luego al verlo completamente nos ha parecido otra cosa totalmente distinta. Y creo que es lo que pasa con One Piece. Si no lo ves, pues, creo que tu opinión está mal formada. Como pasa con todo, vamos. Sin más que añadir, espero que te interese mucho este vídeo. Y gracias si estás aquí conmigo para descubrir las razones por las que la gente no quiere ver One Piece. Punto número uno. El mayor inconveniente es Koyo, Pega, Problema, el más famoso. Sí, hombre, ¿cómo voy a ver ese anime? Sí, es larguísimo. Me voy a morir antes de que termine. Esa frase se dice muchísimo. Etcétera, etcétera, etcétera. A todos os habrán podido sonar familiares estas palabras. Y lo peor de todo es que aunque esta sea la mayor excusa o razón para no ver One Piece, se va grabando más y más con el tiempo. Pues si antes la gente no quería ver One Piece por ser larga teniendo 600 episodios, van a flipar cuando les digas que ahora son más de 1050 y quedan, quedan, quedan. Que en el 600 tan solo estaban enfrentando a un payaso hecho de pedos. Tenemos que reconocer que esta es la excusa más extendida, pero también la más comprensible, por lo que me voy a poner en lugar de las personas a las que se les ofrece empezar One Piece o piensan en empezarla y les echa para atrás su extensión. Pero no voy a intentar contraargumentar esta razón para no ver la serie, todavía no. Mejor luego cuando explique un poco por qué ocurre el tener tanto miedo de empezar una serie larga. Los seres humanos somos perezosos por naturaleza, bueno, a lo mejor eso es exagerado, pero me interesa la psicología mucho y algo me he informado sobre la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué podemos sacar en claro con esas conjeturas y cómo lo relaciono yo al menos con One Piece? Pues bien, lo más normal es que al tomar decisiones en nuestro día a día, siempre busquemos lo simple por encima de lo complejo. Nuestro cerebro siempre va a intentar hacer más con menos, o lograr más con menos. Eso es así en Akama, somos un poco vagos por naturaleza, pensamos inconscientemente en la supervivencia y el ahorro energético de nuestro cuerpo. Y todo esto yo lo relaciono con One Piece y su extensión. Lo normal es que si le dices a alguien de ver una serie de más de mil episodios, es que se eche para atrás. De hecho, me sorprende que tantos empezáramos a verla y gracias a lo buena obra que es, llegásemos hasta el punto en el que estamos ahora. Pero no podemos mentir, echa para atrás, la verdad. Yo cuando empecé One Piece, hace como 13 años, ni sabía cuántos episodios tenía, ni mi hermano y yo lo sabíamos. Pero empezamos a verla, nos gustó, y ya pues para adelante, sin saber su extensión completa. Pero estoy seguro de que si a mi hermano le digo de empezar ahora, en el presente, una serie, un anime o lo que sea, y sabemos que tiene más de mil episodios, a esta altura de la vida lo más seguro es que no la empezásemos ni siquiera. De hecho, nos ha pasado hace poco, queríamos ver El Club de la Lucha porque siempre se ha dicho que es una de las mejores películas de historia. La buscamos en Netflix y de repente, dos horas y veinte minutos. ¿Qué dices? O sea, ¿quién tiene libres dos horas y veinte minutos? Trabajamos, hacemos cosas, tenemos que ver otras series pendientes, películas, TikToks, Instagram, etc. Por lo que lo veo totalmente normal. Y esta me parece la mejor excusa para no ver One Piece, realmente, en serio, aunque en unos minutos van a intentar contrargumentarlo. Pero si te propones ver One Piece siendo tan tan larga, lo normal es que te eche para atrás su extensión. En serio, me parece normal. Y me da pena que la gente no vaya a disfrutar de esta gran obra por eso. Además, no vamos a mentir, por mucho que amemos One Piece, sabemos que ya es un poco meme, eso de que no acabe, ni vaya a acabar en los próximos veinte años. Y la gente lo sabe. Y si se les anima a ver One Piece, te sueltan las típicas frases que he citado antes, lo de que va a acabar la serie cuando ya estén muertos. Incluso hay gente que nunca llegará a ver One Piece, pero que admitirá que sí que está en su lista de animes pendientes, cuando tengan libres muchos días por delante para verla, claro. De verdad, pienso que esta es la mejor excusa y que está relacionada con nuestro cerebro. Lo vemos como un compromiso, como una responsabilidad. Puff, si me empiezo esta serie tan larga y me gusta, tendré que terminarla. Si veo esto, tendré que dejar todo lo demás hasta que la termine. Es como una responsabilidad que te autoimpones, aunque no sea necesaria. Dicho todo esto, y quedando claro que es comprensible que si nos ponemos en el lugar de la persona que pone esta excusa, como lo llamo en este vídeo, haríamos probablemente lo mismo con una película o serie parecida, echándonos para atrás su duración. Que por cierto, también está el meme de preferir ver episodios de 20 minutos antes que una película de hora y media. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con mi característico optimismo, el Joy Boy en persona. Y yo digo para responder a todo esto que sí, que One Piece es muy larga. Pero más larga es mi... No, en serio, vamos a argumentar. Ya he dicho que entiendo todo esto perfectamente, que a mí me echaría para atrás empezar una historia tan larga. Pero, ¿y si ves los 5 o 10 o incluso 3 malditos episodios y te gusta? ¿Qué pasa? Si te gustan los primeros episodios de One Piece, has encontrado oro. Porque si te gusta otra serie, te quedan 50 episodios por ver. Pero si te gusta One Piece, lo de que sea larga se vuelve un arma de doble filo. Todo lo malo que tenía, que fuera demasiado extensa, ahora se vuelve maravilloso. Porque vas a tener 253.222 episodios para ver de una serie que te está gustando. Y así es como con mi optimismo, convierto el gran problema de One Piece en una solución. ¿Te echa para atrás que tenga 1.000 episodios? Pues mírate 10. Si te gusta, ya no te va a importar que sea tan larga. Te va a encantar. Y si no te gusta, pues ya está, no te preocupes, que los otros 990 no tienes por qué verlos. No vas a tener por qué verlos si no te gusta. Pero si te acaba gustando de verdad, de todas maneras ya encontrarás el tiempo para verla. No temas el compromiso. En definitiva, Nakamas, esta me parece la excusa más válida y comprensible. A ti te dicen de ver una serie tan larga y lo normal es que te eche para atrás tu propio cerebro, o tu idea, o lo que sea. ¿Cuántas pobres personas no habrán llegado a ser nuestras Nakamas solo porque les echase para atrás o les diese pereza a la longitud de esta gran obra? Pero eso sí, Nakamas, ahora contáis con mis argumentos y con este vídeo para tratar de convencer a los demás de ver One Piece. Entonces, asegurarles que si no les gusta, no tienen por qué ver todos los episodios con la pereza que de primeras provoca. Pero que en cuanto les guste, estarán probándole un poquito de un gran tesoro. Segunda razón o excusa para no ver One Piece. Una que he escuchado también en muchísimas ocasiones, más en redes que por personas que conozca. Una y es, One Piece se ve feo al principio, los personajes parecen caricaturas, el anime cuenta con mala animación. Esto afecta más que nada al aspecto del anime, ya que creo que el manga es igual disfrutable desde que comenzó. Sin embargo, aunque no lo vea como una razón tan tan de peso como para no comenzar a ver esta serie, he de decir que es cierto. One Piece, y refiriéndome ahora tan solo al anime, no ha tenido la animación que se merece. No me da miedo decirlo, es casi desde el arco de Wano que hemos contado con una animación y una calidad de dibujo increíble, que hacen aún más todavía disfrutable One Piece. Es algo que por años se ha dado por hecho. Yo la he disfrutado al máximo pese a que no se viese genial. Para mí ha tenido más valor lo que la obra nos contaba y cómo lo hacía que cómo se veía, recordando a todo el mundo que el anime empezó a emitirse en otoño de 1999, hace ya muchísimos años. Ante este argumento me repito, sí, lo admito. One Piece no se ha visto como se merecía, pero para mí tiene más valor lo que nos han contado que su calidad artística, que tampoco ha sido mala ni un completo desastre. Simplemente no estaba tan a la altura respecto al número de fans y éxito que cosecha esta historia. En cuanto a que la gente piense que los personajes son muy caricaturescos, no se vean serios y opiniones parecidas, tan solo tengo que decir que eso es subjetivo. La calidad visual de la animación me parece objetiva, pero esa sentencia sobre los personajes me parece más opinión que otra cosa. El diseño de los personajes puede gustarte o no gustarte, pero es mera subjetividad. Si le dedicas un tiempo a la serie quizás descubras que sí, desde fuera te parecen personajes feos. Pero conocer su historia podría enamorarte a One Piece para siempre, pero claro, para ello hay que dedicarle bastantes episodios, lo que me lleva al punto número 3. La historia tarda en ponerse buena, en comenzar y opiniones por el estilo. Me cuesta entender este argumento, aunque creo que podría llegar a ser cierto. Si todo el mundo te dice que deberías de ver One Piece, que es una obra 10 de 10, capaz de competir con las mejores obras del manga y del anime, comienzas a verlo y lo que ves no te llega a impactar tanto, quizás te decepciones. Viendo unos cuantos episodios y dropeándola, cosa que muchas personas, si no me equivoco, han hecho. Con los dos primeros puntos hablamos de personas dando esas razones que quizás ni habían empezado a ver One Piece, pero este punto se lo dedico a esas personas que comenzaron a verla y perdieron la paciencia. Perdiéndose una increíble historia que para qué mentir, sí que tarda algo en ponerse interesante, de verdad. Si es que no te gusta desde el principio, los fans somos sabedores de la gran historia que tiene One Piece, todo su trasfondo con crítica social, denunciando abusos y temas realmente serios y adultos, un poco disfrazados de historias, de un tío que se estira y da galetas. Sin embargo, sí que digo a comprender que si no te engancha la historia desde el principio y no eres capaz de llegar a una cantidad de episodios adecuada, cansándote antes, pienses que la trama se queda en poco, dejando la serie antes de descubrir un millón de cosas sobre su mundo, sobre los grandes misterios que aunque pasen los años, no se resuelven y hacen que sigamos mordiéndonos las uñas, haciendo teorías y disfrutando muchísimo de todo lo que la historia poco a poco nos va desvelando. En mi caso concreto fue diferente, desde el comienzo la serie me gustó, me llamó la atención y tan solo tuve que dejarme llevar por la historia para ir llevándome sorpresas y preguntándome más y más cosas. Pero reitero que entiendo que haya mucha gente a la que no le enganche One Piece desde el comienzo, hago un esfuerzo real por verla y se decepcione prontamente. Realmente un argumento de peso, el inicio lento, ya que quizás la dejaste en el episodio 43, o incluso antes, pensando que habías perdido el tiempo, sin saber todo lo que te esperaba más adelante, que quizás te hubiese encantado. De nuevo, siendo mi opinión personal, creo que One Piece sí que puede parecer que empieza lento, pero hay cosas en los primeros 50 episodios muy muy épicas, como el arco de Arlong, Mihawk vs Zoro, o por ejemplo ir descubriendo poco a poco cómo funcionan las Akomonomi y cuáles son algunas de ellas. Por lo que entiendo que si nunca has visto One Piece, piensas que tiene un inicio lento y te cueste ponerte a verla entera, pero para mí el inicio me pareció al menos interesante. Esto para mí es lo peor que ha podido acercarse a la historia de One Piece, de mi anime favorito. De verdad que lo detesto y tengo un vídeo entero explicando las razones, el cual te recomiendo ver, estés o no estés de acuerdo conmigo, porque podría interesarte. El argumento, o la excusa en este caso para no seguir One Piece, es que hace unos cuantos años los personajes femeninos, bueno, y masculinos también, han empezado a verse más llamativos, mostrando a las protagonistas grandes pechos, personajes que enseñan mucha carne y llamadas de atención de este tipo, sobre todo en el anime. Como ya he dicho, detesto fuertemente esto, creo que la historia de One Piece es oro puro y no necesita venderse con esas imágenes para atraer a público masculino o femenino, no necesita hacerlo simplemente, y por eso me molesta. Yo pienso que el que quiera ver carne y ese tipo de contenido tiene un millón de páginas web donde deleitarse de manera gratuita, pero si yo quiero ver anime, quiero ver anime, no comportarme como un puberto que está descubriendo su cuerpo. Creo que el problema de esto, y por eso he leído comentarios de gente que no quiere ver One Piece debido a ese fanservice llamativo, es que esto ha comenzado hace tan solo unos años. La mayoría de la obra no cuenta con esas llamadas de atención, pero como las últimas imágenes muestran eso al público, que podría potencialmente empezar a ver la obra, se cree que toda la obra es así, y todo va a ser piratas enseñando chicha. Y tal y como digo, me parece un gran error que mancha la obra, porque algo que comenzó recientemente, cierra las puertas a nuevos públicos que simplemente no quieren ver un anime para ver ese contenido, aunque quizás atraiga la atención de otro público, que al ver los primeros episodios se decepcionen no encontrando lo que buscaba, una buena historia y unas buenas. Os recomiendo encarecidamente que veáis el vídeo que os he dejado antes en la tarjeta, con mi opinión extendida sobre este tema, pero luego, ahora vayamos al quinto punto. De verdad que me parece difícil confundir que el humor que tiene One Piece, que desde el principio entretiene y mucho, con que su trama principal sea infantil. No lo entiendo, sencillamente, y creo que este argumento llega de personas que no han comenzado a ver la serie directamente, o que se quedan también con el argumento de que los personajes se vean caricaturescos. Analicemos la trama tan solo con los primeros episodios, ¿vale? Tan solo los primeros episodios. Comenzando la historia, a contarse con un tío que llegó a ser el pirata más grande de todos los tiempos, siendo ejecutado frente a un gran público. Luego te cuenta la historia de Prota, al que su referente le salvó perdiendo un brazo. Sanji, un cocinero muy infantil, si no fuera porque el tipo que le salvó la vida, perdió parte de su pierna comiéndosela para no morir de hambre, porque la comida que le quedaba se la regaló todo al niño. Bueno, o cómo olvidar lo infantil que es que un grupo de hombres peces gigantescos esclavicen a toda una isla y maten a todos los que no paguen una cuota por vivir en sus propios hogares. Es que es demasiado infantil, normal que One Piece no te guste y necesites algo más serio. Este argumento me hace muchísima gracia, pero tal y como digo, creo que viene de personas que no han visto muchos episodios de One Piece, o que no han prestado nada de atención. Que en la superficie se vea un protagonista enérgico, optimista, con ganas de cumplir su sueño y pasarlo bien de paso, bueno, eso son la mayoría de los protagonistas de anime, pero bueno, no quítale de temas interesantes, serios y adultos que trata la serie. Pero para entender este tipo de cosas tienes que prestar atención y ver unos cuantos episodios, no del 1 al 3. En fin, un prejuicio sobre mi obra favorita, que creo que no está tan extendido, pero que existe. Si alguna vez habías oído que One Piece es infantil, déjamelo en comentarios, al igual que puedes comentar qué te está pareciendo el vídeo y el resto de excusas para no ver One Piece de las que hemos hablado antes. El relleno. Otro gran enemigo a la hora de seguir cualquier historia. Tal y como lo entiendo yo, puede referirse a dos tipos de relleno, los cuales voy a mencionar ahora mismo. Episodios totalmente de relleno, que no aportan nada y te puedes saltar, incluso sagas enteras de relleno. O ir rellenando poquito a poquito, o mucho, cada episodio para llegar a la duración del episodio sin pisarle los talones al manga. En cuanto a primero, creo que es algo que no debería de molestar a nadie. Hoy en día la gran mayoría de las personas, sobre todo si van a consumir anime, ya sea Naruto, One Piece o lo que sea, son capaces de buscar en páginas guías de episodios o atajos para esquivar los episodios que son completamente de relleno, por lo que creo que es algo que no afecta para nada a la experiencia. Como he dicho en otras ocasiones, yo he visto Naruto y Naruto Shippuden, son increíbles, pero cuentan con muchísimo relleno. Pero no afectó en nada para mí en cuanto a la percepción que tengo de la obra, porque simplemente no vi los episodios de relleno, los salté y punto. Y con One Piece puedes hacer exactamente lo mismo. No te puede parecer peor historia porque tiene unos episodios que no es necesario ni ver, que te puedes saltar y punto. Molesta cuando sigues una serie, por ejemplo, semanalmente, vas al día y se tiran 4 meses con un relleno, eso sí, situación que creo que hemos vivido varias veces con Shippuden hace años, pero con One Piece no. Además, puedes simplemente saltar episodios y punto, reduciendo de paso la excusa de que One Piece es tan largo, pues si de esos más de 1000 episodios que te asustan, quitas algunos con relleno, pues mira, es más corta ya. En cuanto al segundo relleno, yo creo que sí que es una mala práctica adquirida por One Piece desde hace unos años, al igual que el fanservice que comentaba antes. Estirar un poco las escenas, meter cosas de relleno que no aportan nada, e incluso a veces ni son graciosas, eso sí que lo odio. Y creo que en Wano se está utilizando demasiado este recurso, dándose episodios en los que pasan menos cosas de las que deberían para verlo, como un episodio aceptable. O teniendo episodios con mucho relleno y luego algo relevante para la historia. El primer relleno del que hablo puede esquivarse, el segundo es mucho más tedioso y difícil de identificar si no has leído el manga, por lo que no podrás ir saltando el episodio, pero reitero que creo que es una práctica nueva, entre comillas, y que la gran mayoría del anime no cuenta con relleno por episodio, o no tan exagerado. Una solución todavía mejor a esto y que ayuda a estos dos rellenos que yo menciono sería One Pace, o One Piece, no sé. Un proyecto que te muestra a One Piece y sus episodios sin ningún tipo de relleno, resumiendo, entre comillas, la historia para dejártelo más fidedigno al manga. Y que no pierdas tiempo con relleno que podría no gustarte. Una genial solución que te recomiendo mencionar a tus amigos o personas que quieres convencer de ver One Piece. Seguro que si les dices que la serie es más corta y además le has quitado todo el relleno y lo pueden ver todo en una página web, pues les ayuda bastante a comenzar a ver One Piece, o en este caso, One Pace. Esta excusa tan larga y que me ha sido imposible resumir se aplica para dos tipos de espectadores en mi opinión. Los que vieron One Piece por su cuenta, unos 100 o 200 episodios incluso, y lo tropearon, es decir, dejaron de verlo porque se aburrieron y les gustaría retomarla en otro momento o cuando tengan más tiempo. O en el segundo caso, personas a las que convenciste de ver One Piece, pero al tiempo se aburrieron y lo dejaron. Más adelante, cuando escucharon que mucha gente afirmaba que One Piece es una obra maestra, se lamentaron, pensando que podrían darle otra oportunidad. Y ahí es cuando mencionan la excusa. La dejé tirada y tengo que ver todo de nuevo para retomarla y recordar todo. Es comprensible, no es ningún secreto y ya hemos comentado que la obra es extensísima. De hecho, si pasan años desde que dejaste One Piece y vas a darle otra oportunidad, es normal que no te acuerdes de muchas cosas. Por lo que esto lo veo una excusa muy factible. De hecho, creo que no deberías insistir a una persona en esta situación a que retome la serie, pues simplemente One Piece no lo enganchó ya con una buena cantidad de episodios y torturarlo insistiendo e insistiendo, quizás haga que esta persona le coja asco a la serie más que animarle a verla. One Piece no es una serie hecha para todos los espectadores, se necesita de paciencia y tiene que gustarte y enamorarte desde el inicio, para tener ese compromiso de verla entera. Con esto no digo que esté mal que simplemente la veas, no te guste y la dejes tirada. Es normal que no te guste One Piece, no tiene por qué gustarte sí o sí. Que le gustan muchas otras personas no es indicativo claro de que tenga que encantarte a ti también, como pasa con todo en la vida. Por lo que creo que es una buena excusa dicha por gente a la que la obra no le enganchó del todo y muy difícilmente continúen viendo la serie, ya sea retomando la historia donde la dejaron o comenzándola de nuevo. Conozco casos que he leído por internet, pero reitero que es muy difícil que una persona se reenganche a One Piece cuando haya vivido esto, de ver 100 o 200 episodios y dropearla para continuarla en un futuro. Me ayudaría un montón que dejaseis en comentarios cuáles de todas estas excusas habéis escuchado en alguna ocasión, o incluso que aportéis nuevas razones que habéis oído a otras personas para no ver One Piece. Pues si el vídeo te ha gustado, podría traer otro similar en un futuro comentando nuevas excusas gracias a vuestra aportación, la cual siempre ayuda muchísimo. Si llegásemos por ejemplo a 1000 likes, estaría encantado de hacer una segunda parte. Hay que entender que como he dicho antes, por mucho que nos guste One Piece a muchos, eso no quiere decir que te haya que gustarle a absolutamente todo el mundo. Respetemos los gustos de los demás, sus preferencias, sus opiniones, aunque no las compartamos. Pues eso nos hace a todos diferentes, y si todos fuésemos iguales, el mundo sería bastante más aburrido la verdad. Muchísimas gracias si has llegado hasta esta parte del vídeo Nakama. Si aún no estás suscrito a mi canal, aunque veas mis vídeos frecuentemente, te recomiendo hacerlo, pues eso me ayuda muchísimo. Y si eres suscriptor y uno de mis Nakamas, podrías considerar la opción de aportar económicamente al canal uniéndote a la familia de miembros del canal, pudiendo causar de privilegios como utilizar el emoji de Apis en mis vídeos y directos. Además, esa pequeña aportación económica me ayuda mucho a seguir creando contenido para vosotros, ya que para nada vivo de esto. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, Nakamas. Os dejo por aquí otro vídeo que quizás os guste, y por aquí el izquierdo del botón para que os suscribáis si así lo queréis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, Nakamas!